Porque vuestro tesoro es la verdad, la responsabilidad de presentar y analizar los acontecimientos locales, nacionales e internacionales de una manera ágil, veraz y oportuna. Estamos dando inicio amigos televidentes a esta tercera emisión informativa, muchas gracias por estar acompañándonos una noche más en este su noticiero TV Oro por medio de la red de Puerto Cable. Iniciamos con la información, el gobernador de nuestra provincia, Carlos Víctor Zambrano, recibió en su despacho a Luz Álvarez Ramírez, la nueva delegada provincial de la Defensoría del Pueblo de nuestra provincia, quien presentó su saludo protocolario a la autoridad provincial. Luz Álvarez Ramírez es la nueva delegada provincial de la Defensoría del Pueblo del Oro, ella visitó al gobernador de la provincia para trabajar conjuntamente con él en los diversos temas de su competencia. Sí, exacto, de él siempre ha quedado nuestro compromiso de trabajar en acto conjunto, de darnos el apoyo como instituciones y todo eso en beneficio de las personas de la provincia. Además aprovechó para solicitar al gobernador Zambrano su apoyo para poder contar con un nuevo espacio físico donde funcione dicha dependencia. Porque nosotros no tenemos un problema en sí local, como Defensoría, donde estamos en un local que no cuenta con las facilidades ni presta para la atención a las personas con discapacidad. No es asexible, entonces hay el compromiso de él con mi persona de poderme ayudar y de alguna forma directa poder solucionar este problema. El gobernador se mostró predispuesto a colaborar con este requerimiento que incidirá en el mejoramiento de la atención a los ciudadanos en la provincia del Oro. Marta Contento, Noticiero TV Oro.